¡Óyeme, Raúlín otra vez con magia caribeña, pa' que sufra! Lloviendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes Te vas, amor, adiós, vida mía Te llevas contigo toda la lupa mía Llénate de recuerdos a la ciudad entera Para que de tristeza poco a poco yo muera Lloviendo está y es por eso que no ve mis lágrimas Las mismas que te seguirán, mi amor, ¿a dónde vayas? Aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más Raúlín y magia caribeña ¡Agua! ¡Y sí! ¡Ay, ay, ay! Bueno, que ¡ay, ay, ay! Lágrimas y lluvia ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Lágrimas y lluvia No quiero que nadie llore si yo me muero mañana que lluvia ¡Ay, ay, ay, ay! Lágrimas y lluvia Mami, yo te quiero, te adoro, me enchula ¡Ay, ay, ay! Lágrimas y lluvia ¡Con magia caribeña, caballero, llegó la lluvia! ¡Ay, ay, ay! Raúlín, Rosendo y ¡Mamia caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran toditos los corazones ¡Cómo! Raúlín Canta y no llores ¡Ay, ay, ay! Bueno, que ¡ay, ay, ay! Lágrimas y lluvia ¡Ay, ay, ay! Y como están lloviendo las lágrimas cayendo ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Lágrimas y lluvia ¡Ay, ay, ay! De colores la vida está llena de ilusiones ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lágrimas y lluvia ¡Sus! Federico, me traíte los ángeles a Nueva York ¡Ja, ja, ja! Raúlín Y magia caribeña ¡Oye, Federico Junior! ¡Venezuela! ¡Agua! 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 ¡Canta, canta, 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 canta! Canta y no llores Mis lágrimas, lágrimas Lágrimas y lluvia ¡Ay, ay, ay! Botas de lluvia De mis amores Y lágrimas, lágrimas Lágrimas y lluvia ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que hay, ay, ay! ¡Lágrimas y lluvia! ¡Ja, ja, ja! ¡Agua! Rágrimas y magia caribeña ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores!